Chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy vamos a desbloquear la nueva skin gratis de Shelly También vamos a jugar algunas partidas para desbloquear todas las recompensas y así probamos la nueva skin Pero antes de nada acuérdate de dejar tu me gusta y de suscribirte y ahora sí, vamos con el vídeo Vale, lo primero que tenemos que hacer es meternos en la tienda y por aquí ya tenemos que tener la nueva skin Bueno, si nos carga la tienda obviamente, la tenemos que tener por aquí a la derecha Y aquí tenemos a Shelly Squadbusters Vamos a clicar para desbloquear la skin y como estáis viendo ya tenemos por aquí la skin de Shelly La verdad que está guapísima y creo que además nos viene con un graffiti, también nos viene con un icono y también con una reacción de jugador Y ahora obviamente nos tenemos que meter a Brawlers, es la segunda que más tengo así que oye la tenemos bastante cerquita Y por aquí tenemos la skin que la verdad que está guapísima Lo bueno es que a Shelly la tengo más o menos medio chetada, la tengo a fuerza 9, también a marca 21 Pero bueno, por aquí tengo un gadget y las dos habilidades especiales pero creo que el gadget bueno es este que ahora lo compraremos Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser gastarnos estas mil monedas en este gadget Pero es que yo creo que para ganar partidas ahora va a ser bastante importante tenerlo Y yo creo que el reto que podríamos hacer con esta nueva skin y jugar con Shelly es intentar ganar una partida en todos los modos Aunque bueno, va a ser bastante complicado pero yo creo que lo podemos hacer Así que con el primero que tenemos que empezar es con supervivencia así que vamos con la partida Vale, ahora sí vamos con la primera partida y es que el problema es que en algunos modos van a haber mutaciones Y claro, pues Shelly con mutación tampoco es que sea la más chetada Igualmente vamos a venir a Aratara que está justo aquí, la destrozamos Bueno, también me ha dado muchísimo pero mira, nos llevamos esta primera kill Lo bueno es que ahora muchísima gente querrá probar a Shelly así que mira, más o menos estamos bastante igualados También tengo que aprender a usar este gadget pero es que siempre que lo utilizan contra mí me revientan Y mira, tenemos por aquí un tick así que hay que tener mucho cuidado porque la ulti la verdad que está bastante rota Y es que ahora simplemente nos queda esperar, voy a ir comprobando arbustos porque no me fío nada Porque además es que la Shelly viene bastante bien aquí campeando así que hay que tener cuidado Es que hay muchísima gente ahora mismo jugando con Shelly, mira voy a activar el gadget a ver si yo que sé podemos rascar algo Cuidado que no nos dé el tick y mira, ay que pena pensaba que no la habíamos cargado nosotros Y bueno, no sé, madre mía como nos ha metido esa Shelly tú, increíble Es que no sabía ni hablar después de la que me ha metido la Shelly, me he quedado flipando Ahora mismo nuestro mayor problema es ese tick porque es que madre mía está reventando a la otra Shelly Y hay que tener cuidado porque como empieza a gastar la ulti, vale, la podemos reventar y acabamos ganando la primera partidita en supervivencia Creo que tenemos un par de recompensas, vamos a empezar con el start drop, a ver si sube a épico Bueno, hoy al menos algo nos dan que son 200 monedas y vamos con el huevo que no tenemos suerte y nos dan 50 blines Ahora vamos con el segundo modo de juego que es Ballon Brawl, aquí creo que nos va a costar un poco más pero bueno, vamos a por la victoria Vamos con el modo de Ballon Brawl y llevo un rato intentando grabar pero me está tocando unos compañeros la verdad horribles Y mira, justo jugamos contra una Shelly, no sé si son bots pero bueno, voy a intentar ganar la partida y quitarme este modo de encima Vale, empezamos con una buena jugada, hemos dejado el Barley a nada pero bueno, es que creo que estos son bots Y bueno, vamos a intentar ganar la partida lo antes posible y marcamos nosotros Vale, y vamos a intentar ganar la partida lo antes posible y nos quitamos el modo de Ballon Brawl de encima Porque no sé, es que nos ha tocado unos compañeros horribles y bueno, cuidado que aún nos remontarán los bots Voy a gastar el gadget si lo pruebo un poquito mejor pero diría que... Es que básicamente es un tiro que da bastante lejos, que a ver, está bastante chetao pero tengo que aún saber utilizarlo Vale, vamos a intentar marcar el con nosotros y acabamos ganando la partida de Ballon Brawl Ha tenido que ser contra bots pero es que bueno, no podía, no sé, conseguir un buen equipo Vale, y vamos a hacer un pequeño cambio y es que el modo de atrapa gemas, la verdad que no me apetece mucho jugarla Así que vamos a pasar directamente con destrucción y vamos a ganar la partida Y vale, vamos con la partida de destrucción, la verdad que ellos llevan personajes que nos pueden destrozar bastante Aunque no sé si me ha visto el bug por aquí, que lo podemos reventar, a ver si nos ayuda un poco la Jessie Y no ha dado un básico, vale, ahora sí, pero nada, no nos lo cargamos Aquí lo que voy a intentar gastar va a ser un poquito el gadget, aquí que le podemos dar un poquito de lejos Mira, lo reventamos, lo volvemos a dejar a 2000, a ver si le puedo dar otra vez Y es que los estamos encerrando, ahora hay que matarlos como sea Mira, gastamos la ulti y bueno, nos acaban matando pero hemos sacado 2 kills Por aquí Qué buena el león, se ha hecho invisible y se ha cargado al... Yo creo que es el personaje más difícil contra el que tenemos que jugar en esta partida Que es la piper y los otros dos yo creo que nos los cargamos más o menos fácil Vale, me queda un gadget y estoy a nada de la ulti así que voy a mirar si lo puedo gastar de una forma más o menos inteligente A ver si se me acerca el bug, aunque bueno, nada va a tener la ulti así que hay que tener cuidado Lo bueno es que en nada ya tengo otra vez la ulti así que mira, me voy a acercar, le hago unos básicos y nos lo cargamos al bug Y ahora ya simplemente el león revienta a la Mandy, no me lo puedo creer de verdad La partida que está haciendo la Jessie es digna de estudio y acabamos ganando la partida Tenemos otro stardrop así que vamos a ver si en este tenemos un poquito más de suerte Y bueno, los stardrops ya sabéis que simplemente me dan monedas Vamos ahora con el siguiente modo que es el de atraco y este me da un poquito más de miedo Porque creo que con Shelly la verdad que no es un personaje bueno para este modo Pero bueno, vamos con la partida Vamos ya con la partida y de verdad, a ver si me toca un equipo decente Porque es que ya llevo 4 partidas intentando grabar y es que, no sé, es que no están haciendo nada Se queda en AFK La verdad, estoy bastante enfadado, es que no puedo grabar esta partida de atraco Vale, nos cargamos aquí a varios de su equipo y pues los míos están ahí sin hacer nada como siempre Es que ya llega un punto en el que no entiendo lo que hacen los compañeros La verdad es que me está tocando con unos compañeros que es que no sé si me están vacilando o qué, la verdad Por ahora quedan 47 segundos, estamos, no sé, atacando más o menos porque es que ellos no nos vienen a atacar Porque no sé si son bots o lo que sea Pero es que tampoco estamos sacando mucha ventaja en una partida que la tendríamos que sacar Pero bueno, da igual, es que los compañeros tampoco están haciendo nada Mira el bueno de Yoyo, mirad al bueno de Yoyo, chicos, para que veáis los compañeros que me tocan ¿Qué está haciendo exactamente? Y mira, pues suerte, pues nos cargamos a estos por aquí y vamos a acabar ganando la partida Pero de verdad, no quiero saber nada de este modo y menos de los compañeros Y vamos ahora sí con la última partida que es en el modo de noqueo Y a ver si tenemos un poquito más de suerte y lo hacemos a la primera Y vamos con la primera partida, vamos a ver qué equipo nos toca Y nos toca con un Edgar y también con un Crow Bueno, es un buen equipo y ellos pues no sé si serán bots Pero bueno, es la primera partida que buscamos De primeras vamos a gastar el gadget porque yo creo que está bastante roto en este tipo de mapas Y no sé si estarán por aquí, mira, pues justamente están por aquí Nos revientan bastante, pero mira, nos sacamos una kill Y el Edgar también ha reventado Y a ver si, yo que sé, nos cargamos Oye, de verdad, no ha dado un básico el Crow Salta el Edgar que se ha quedado quieto Pero bueno, al menos ganamos la partida Bueno, la partida no la ronda, menos mal Vamos a darle al gadget a ver si vuelven a venir por la misma zona La verdad que me han reventado antes cuando Es que no estoy dando una, de verdad Es que este personaje no es de mis favoritos exactamente Y a ver si puede hacer algo el Edgar Pero nos han reventado por la cara Vale, pues perdemos la segunda ronda Y todo se decidirá en la última Pero de verdad, es que no entiendo nada de lo que están haciendo Ni los compañeros ni nadie Porque mira que yo estoy fallando Pero es que ellos también Vale, ahora cerramos bastante más Gastamos la ulti Mira, tienen hipercarga y todo Y acabamos ganando la partida Menos mal porque no quería jugar más Y tenemos una recompensa que es un huevito Así que vamos a hacer por aquí el truco Y como no especial Y nos dan puntos de fuerza Qué raro Y vamos a acabar por aquí el vídeo de hoy Al menos hemos ganado una partida Prácticamente en todos los modos Pero es que bueno, Selly la verdad que no es un personaje Que esté mucho en el meta Y si quieres más vídeos de Brawl Stars Acuérdate de dejar tu me gusta Y de suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós